El Centro de Investigaciones Avanzadas del Politécnico Las Investigaciones sobre el Bosón de Higgs Doctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación Bueno, pues es un orgullo que un doctor mexicano esté en Suiza y sobre todo cuando hace pocos meses, pocas semanas se supo de un último descubrimiento ¿Qué nos puedes decir de esto que es el Bosón de Higgs? Y también está lo que le han llamado a los medios la partícula de Dios pero también pues la ciencia no es una cuestión de Dios Así es, mira, pues estamos muy contentos No soy solamente yo, hay un grupo de mexicanos trabajando desde hace mucho tiempo desde hace más de 17 años en uno de los experimentos del Gran Colisionador de Drones que es la colaboración ALIS Fechas más recientes, un equipo de físicos también se incorporó a CMS y en el experimento ALIS por todos estos años hemos participado de una manera importante hemos diseñado y construido detectores que están ahorita instalados y que están funcionando y que son operados por mexicanos y que de alguna manera se han relacionado con el hallazgo del Higgs de una manera más indirecta porque ALIS no es un experimento diseñado para medir al Higgs pero sí de una manera indirecta hemos estado involucrados Grupo de mexicanos grande es un grupo quizá el más grande que haya en algún momento en la historia del país participado en un experimento a este nivel y con este impacto en la ciencia es un grupo de más de 20 investigadores de diferentes instituciones uno de ellos del Instituto de Física, Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM el Departamento de Física y de Física Aplicada del CINVESTAP quienes diseñaron y construyeron uno de los detectores y luego investigadores de la Universidad de Puebla, de la Universidad de Sinaloa, de la UNAM y del CINVESTAP nuevamente para diseñar y construir otro de los detectores y en fechas más recientes un nuevo dispositivo que comenzó a funcionar en febrero y con el que también hemos tenido mucho éxito entonces estamos muy contentos con el trabajo desarrollado Explícanos para toda la audiencia explícanos esto del bosón de Higgs y la partícula de Dios bueno, después me explicas la controversia pero primero, ¿qué es el bosón de Higgs? y ¿por qué pues tanto alarde por esto? mira, el bosón de Higgs es una partícula pero no es una partícula como las otras que hemos observado que a menudo la gente dice, bueno, pues es una partícula más y después no, esta es una partícula distinta existen 12 partículas que son lo que llamamos partículas de materia que es lo que hace todo lo que nos rodea existen otras 5 partículas que son partículas de fuerza que son las que median las interacciones es como el pegamento, lo que une a las partículas de materia para formar átomos, moléculas, todo lo que nos rodea y aparte de estas, existe una partícula a la que llamamos Higgs que es diferente, no es ni materia ni es de fuerza es una partícula con la que todas las demás interaccionan y al hacerlo, al interaccionar con esta adquieren una resistencia a moverse adquieren inercia y esto es a lo que los físicos llamamos masa entonces es un campo muy importante porque es lo que le da cuerpo a la existencia del universo mismo si el Higgs no existiera si este campo del que hacemos tanto alarde lo hemos observado, no estuviera ahí entonces todas las partículas de materia y de fuerza tendrían más acero es decir, se moverían a la velocidad de la luz sería un universo de luz pero sí nosotros nosotros estamos ahí gracias a que la mayor parte de estas partículas tienen una masa y por eso se mueven a una velocidad menor que la de la luz y pueden formar átomos, moléculas, objetos entonces el campo de Higgs es lo que hace posible entonces por esto le llamamos o le han llamado los medios la partícula de Dios por esto de la creación pero tú lo dijiste en tu conferencia y ahorita me dices el nombre del científico que dijo que además se inició las investigaciones que la ciencia no es una religión y si lo fuera no costaría tanto no nos costaría tanto financiarla, dijo así es sí, mira ahí uno podría decir que el Higgs en buena medida tiene ciertas analogías con la idea de Dios de la creación o por lo menos con la idea de la creación de hecho tuvo un papel muy importante en el Big Bang el Higgs jugó un papel importantísimo en la gran explosión en el origen del universo por otro lado el Higgs es un campo que a diferencia de los otros campos por ejemplo los campos de materia este está en todas partes es omnipresente tú puedes sacar la materia de un espacio sacar los campos de materia y hacer un vacío ahí pero el campo de Higgs estará presente ahí el campo de Higgs está en todo permea todo y así uno podría enumerar una serie de peculiaridades desde el campo de Higgs que nos harían pensar en la partícula de Dios con una connotación religiosa pero no es el caso no es el caso la partícula de Higgs es un campo como otros que recibió este nombre desafortunado para muchos colegas de partícula de Dios gracias a un libro que escribió Leo Lederman un físico experimental muy importante premio Nobel de física mismo descubridor de una partícula de un par de partículas de un nuevo trino y de un cuar y que cuando lo terminó de escribir le quiso poner la condenada partícula porque no se la encontraba tenemos mucho tiempo buscándola y no la encontrábamos solo que condenada en inglés es got them y su editor le quitó la parte de la manera que quedó got particle entonces la partícula de Dios él no le dio mucha importancia a este accidente editorial pero sí rápidamente se popularizó y le dio el nombre que ahora está por todas partes y que muchos reniegan sobre todo el mundo científico la comunidad científica pues sí porque ya de por sí tenemos más términos en la física que son muy desafortunados en este caso se trata de un accidente editorial que además tiene una connotación más religiosa que podría confundir a la gente independientemente de las creencias que tengan o que tengamos los científicos independientemente de eso se presta confusión entonces tratamos de aclararlo en ese sentido pero además se viene a sumar a otros nombres en la física que a menudo son desafortunados por ejemplo átomo todavía en las escuelas todos aprendemos átomo como la unidad de los elementos que forman lo que nos rodea pero que el significado está equivocado porque átomo en sus orígenes es una palabra griega que significa indivisible y sabemos que los átomos como los conocemos pues son divisibles entonces es un nombre un término que se quedó ahí que es desafortunado en ese sentido tenemos otro que es muy conocido que todo el mundo lo menciona ahora y que tampoco es el apropiado que es el Big Bang la gran explosión Big Bang fue un nombre que se lo dio básicamente un detractor de la teoría del Big Bang Fred Hoyle que estaba en contra de la teoría del Big Bang y lo hizo un poco con la intención de decir esa teoría esa llamarada de petate ese Big Bang esa gran explosión pero burlándose de lo que decían los otros físicos y se quedó ahí como un nombre del Big Bang que ni es Big ni es Bank ni fue grande ni hubo una tal explosión y sin embargo ya se quedó ahí en el colectivo popular entonces aquí pues tampoco es particular entonces acá vamos a tener otra vez un nombre de desafortuna esperamos que no esperamos que se aclare esto ¿qué sigue? ¿qué sigue? tú estás ahí muy cerquita del gran coleccionador a ser interesante esto que tiene es único en el mundo ¿no? es sí es fantástico por muchas razones incluso más allá de las razones científicas un laboratorio el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares es el laboratorio más grande del mundo es una colaboración internacional todo el mundo va ahí a participar en los experimentos eso le da una atmósfera interesante no tiene fines militares no tiene fines de lucro en ese sentido es un proyecto que a mí me gusta decirlo es un proyecto humano es una empresa humana con mucho de romántico en el sentido estricto de lo que se hace ahí eso es muy interesante trabajar ahí entonces es muy estimulante y muy pues fantástico ¿qué sigue? como vimos como comentaba esta mañana hemos observado al Higgs hay buenas muy buenas razones para pensar que es el Higgs que estábamos buscando pero realmente falta mucho por saber acerca de esta nueva partícula tenemos que medir con mayor precisión la masa que tiene tenemos que medir sus números cuánticos uno de ellos un número cuántico es el spin que aunque suena muy técnico el spin se lo puede imaginar la gente como una propiedad de las partículas que es a girar puedes imaginarte una partícula pequeñísima que gira y a eso los físicos le llamamos spin no sabemos qué valor tiene esta partícula necesitamos entender cómo decae en qué otras partículas decaen con qué frecuencia lo hace en cada modo decaimiento necesitamos medir todo eso para poder entender mejor el mecanismo de generación de la masa ver si solamente hay este o si aparecen más Higgs podría ocurrir que haya más Higgs y entonces eso sería un golpe doble porque entonces podría significar que estamos observando supersimetría que es una teoría mucho más amplia que la que tenemos actualmente en fin vienen una serie de mediciones y de observaciones en el laboratorio por los próximos años que van a dar mucho de qué hablar y van a dar una actividad intensa a los equipos como el nuestro como el mexicano que está participando ahí en estos grandes proyectos y por último para la humanidad en qué nos puede para la vida diaria en qué nos va a poder servir a los mortales que no somos científicos pero que bueno pues estamos andamos por la vida de qué nos va a servir saber que sí es el Museo Higgs mira ahí yo diría que nos sirve de tres formas distintas a la señora que toma el autobús todos los días y lleva a su niño a la escuela así me lo preguntan muy a menudo y bueno y una persona de su día a día qué bueno de tres formas yo diría la primera que aunque podría la gente decir no bueno pero eso es conocimiento es cultura y forma parte de una visión del universo y eso es muy importante más de lo que más de lo que a menudo se piensa lo que nosotros nos diferencia como especie en el planeta es justamente que nosotros tenemos una visión de las cosas no claro y te ayuda a saber dónde estás de dónde vienes y a dónde vas exacto entonces a la señora que toma el autobús todos los días le da eso le da esa visión que aunque no la puede ser que no la entienda que no la comprenda en sus detalles si le puede dar la certeza de que hay una manera de entender el universo y que entonces llevar al niño a la escuela tiene sentido y que sus hijos tengan una idea también de las cosas ayudará a mejorar su nivel de vida su calidad de vida y a disfrutar más de las cosas es una parte cultural educativa que es muy importante otra razón por la que es importante es porque es conocimiento que algún día se convertirá en aplicaciones no sabemos cuándo no sabemos si mañana la semana que entra o en 30 años pero así ocurrió con la electricidad la electricidad no es que no es que se descubrió la electricidad y al día siguiente teníamos microondas eso no ocurrió así pasaron muchos años para que eso ocurriera y eso lo sabemos no solamente por la electricidad por cantidad de adelantos de conocimiento que se va generando y que pasan a veces muchos años para que encuentren una aplicación y la tercera razón por la que es importante para el día a día de las personas si tiene que ver con cosas muy concretas el proyecto de gran colisionador de ladrones es un proyecto que se inició en los 80's fue aprobado a principios de los 90's y se empezaron a diseñar y a construir los detectores por ahí a mediados de los 90's para diseñar y construir esos detectores es necesario desarrollar la tecnología no es algo que ya esté ahí no va uno a la tienda a comprar un detector para detectar el Higgs no es así oiga yo quiero un detector para ver al Higgs no uno tiene que diseñarlo y construirlo en el laboratorio y para eso es necesario hacer cosas que no existían por ejemplo los detectores que ven al Higgs hay varios varios sistemas detectores pero uno de ellos son los que llamamos nosotros detectores de trazas son detectores de silicio semiconductor cuando se inició todo este programa de investigación los primeros detectores eran incapaces de ver la luz de detectar la luz con la velocidad que se necesitaba para medir al Higgs entonces fue necesario desarrollar esos detectores se hizo un grupo de investigación en el CERN alrededor del desarrollo de estos detectores para medir al Higgs y este grupo que se llama Medipix desarrolló esos detectores que ahora están viendo el Higgs pero además una vez desarrollados se los está aplicando para hacer radiografía pero una radiografía que es distinta a la que conocemos que es en blanco y negro con la que todo mundo está familiarizado con la velocidad que pueden medir esos detectores es posible hacer una radiografía en color de tal manera que ahora existe un detector ya existe un aparato un dispositivo que está en prueba ahora que se llama MARS que puede medir no solamente los órganos internos y visualizar los órganos internos del cuerpo pero además te da la abundancia en los elementos en cada uno de los órganos y te da un color una coloración que le permitirá a los médicos diagnosticar de mejor forma eso es un resultado del gran colisionador de hadrones es un resultado del desarrollo tecnológico hecho para medir al Higgs pero que está ya estará pronto en los hospitales haciendo radiografías en color para la gente y así como esto te puedo dar otros ejemplos de tecnología que se desarrolló en el CER y que está acabando ya en la industria en los hospitales en diferentes lugares entonces también eso tiene que ver con la gente muy bien muchas gracias al contrario muchas gracias por estar aquí alcanzando el conocimiento y ayudarnos a alcanzar el conocimiento sobre todo con el bosón de Higgs es un tema complejo pero muy interesante muchas gracias al contrario gracias por la invitación gracias